En verdaderamente aquí nosotros ya estamos cansados de tanto cuatrerismo que se nos vienen los ladrones del uno del otro, una noche se desaparece del uno, vuelta el otro día del otro. Miedo mío ya se llevan 14 cabezas de ganado, no hay a dónde podemos acudir o qué podemos hacer ya aquí con estos ladrones. Ya algunos llaman de miedo, de temor será de los ladrones porque ellos andan bien armados y nosotros no tenemos ninguna arma. Nosotros salimos así mano vacío, no cargamos una aguja. ¿Tienen alguna pista? Ya nos dijo que cogimos hace unos días atrás que cogimos a un... ese ciudadano nos hizo la declaración. Entonces son algunos, es una cadena grande. Nosotros, ¿a dónde podemos acudir mi señor? ¿A qué podemos ir? ¿A dónde podemos qué podemos hacer con estos ladrones? Porque aquí las autoridades, la ley es para el ladrón y para el dueño nada. Nosotros estamos noche por noche cuidando al pie del ganado, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Mi otra cabeza robaron bien, de aquí. ¿Cuándo? Ya es más de siete meses. ¿Más de siete días? ¿No recuperaron? No. Habían visto a los señores de ahí, dieron declaración, un caso sin guardafango, que robaron, que haya sido robo. Dicen que ellos pensaron que soy llevando yo al dueño mismo. Habían cogido foto, pero me dieron el nombre. Como ese hombre ya ha sido vuelta otro de por acá, ha estado robando a otras personas. Ha embargado la casita que ha tenido ya por robo. Mejor me dio pena de llevar preso. Yo cuando vengo aquí duermo, hijo, pero aquí más antes se hubiera plegado. Pero ahorita ponemos la cadena de la esquina, alguna bulla ahí, taco. Siempre ocurre que hay una bulla, que el ladrón, que el ladrón, a veces el ganado se queda, a veces nos van llevando. Siempre, no nos vamos a salir, no tenemos carro, nada, no salir, llamar a un carro para seguir, ya nos van llevando. Mira, hace ocho días casualmente, ya fue el lunes en la noche, que me lo robaron una vaca del sector de Pucucari. Yo al siguiente día ya bajé a la fiscalía a poner la denuncia. Pero qué es lo que pasó, que no había estado la doctora a la vez allí. Después en la tarde ya dejé poniendo la denuncia. Y me lo dijo que me lo iba a llamar ya la policía para hacer el conocimiento del potrero donde estaba. Pero después pasaron, pasaron los días y no me lo llamaban. A fines de semana me lo estaban llamando, fuimos a hacer el reconocimiento. Pero miren compañeros, ya cuántos días pasó, ya dónde estaba ya ese ganado. Pedimos de favor a las autoridades, pero también a la vez casi no sacamos ninguna cosa buena con las señoras autoridades. Y yo pienso que es también falta de unión de toda la comunidad. Parece que las mismas autoridades nos están encaminando a que cometamos alguna locura. Yo eso no quisiera, pero no nos va a quedar más. El señor jefe político anoche nomás dijo en la televisión que el robo del ganado había mermado un 50-60%. Pero yo quisiera pedirle de favor que realmente él se ponga en contacto, converse con toda la comunidad mismo para que pueda decir esas cosas. Se tiene miedo a la vez en contra del ladrón. Se tiene miedo también de las autoridades, porque muchas veces a la vez uno se comete a la vez el error de decir alguna palabra muy alterada nomás. Entonces ya se va hasta preso. Así que no tenemos defensa. Claro que aquí se pierde el ganado, así que se pierde una vaca, una vaca, una linda y otra vaca, cría tierna, dejando 14 días al ternero. ¿Hace qué tiempo pasas eso? Ya salgo un nicho, ya son añichos.